Hola amigas y amigos y aquí continuamos con una parte más de Ocarina of Time, esta sería la parte número 10 Donde vamos a concluir la etapa de Link, niño Y pues bueno, antes de comenzar quiero mandarle un saludo a mi amigo Sammy Beltrán Es un amigo y suscriptor del canal que me dice que la serie de Ocarina of Time le está encantando Pues nada amigo, ahí está tu saludo Y pues bueno, incorporándonos al juego tenemos que bajar por esta plataforma Vamos a ver Ahí está Bajando, tenemos que ir a tomar una pequeña caja, pero antes le vamos a tomar esta Ahí está Tomamos la pequeña caja Para posteriormente ir hacia el botón Que se encuentra aquí a un lado Y posteriormente lo que vamos a hacer es subirnos al botón y dejar ahí presionada la caja Para poder acceder hacia el siguiente Hacia el siguiente lugar, ¿no? Pasamos muy tranquilamente La verdad que este templo está un poquito más largo, pero está muy sencillo Ya vamos a terminarlo Terminamos estas dos medusas y subimos Ok Esa es una parte donde yo de niño me atoré Y lo que tenemos que hacer básicamente es darle ese interruptor Pero yo no podía porque el boomerang no topaba en esa superficie Entonces lo que tenemos que hacer es que el boomerang rodie ¡Ah, puta! Vamos a aniquilar primero a esta medusa Ahí está, tenemos que hacer que el boomerang rodie Y le pegue Ahí está Lo que tenemos que hacer es que se vaya Por un lado, pero estar pegados A la vez a A esa madre para que Pueda llegar así el interruptor Ahí estaba la escútula que me acaba de pegar Pero Pero recuerden que las vamos a dejar Para después sacar todas las escútulas Con el truco Y aquí llegamos con la maldita medusa Gigante Como hace ruido Este boss se puede Tornar un poco complicado No es tan fácil como el primero y el segundo Pero tiene Agarrándole su maña se puede matar fácil Ok Anemona bioeléctrica Barinade Vamos a ver Miren, la cuestión Para matar a este boss Es ir saltando En círculos alrededor de él Con el botón Z presionado O el botón L Si estás jugando en Nintendo 3DS Este, haciendo esto tú Le dejas presionado y saltas hacia los lados Presionando Z O L Y estar saltando y tirando boomerang Con eso tienes la victoria asegurada Ahí está Me botó a la mierda Ahora lo que tenemos que hacer Es cuando vaya disminuyendo la velocidad Tenemos que darle en el centro Pero para eso están esas medusas Esas medusas van a hacer que nosotros Bueno, van a tratar que nosotros No podamos atinarle al centro Entonces Tenemos que ir destruyendo las medusas Una por una Primero, una Dos Ah, mierda Se me fue Bueno Aquí es más fácil Ahí está Tres Cuatro Y cinco Fácil Luego ya le damos a Al centro Vamos a ver si Ahí está Ah, nos botó a la mierda Pero Vamos, vamos Está fácil Tengo nada por si las moscas Ahí está Va a caer de alrededor de unos tres hits Ok, esta parte es algo fastidiosa Porque te va a estar tirando rayos Solo es estar evadiendo Vamos Ahí está Ah Una más Se aleja demasiado Tenemos que acercarnos Y Ahí está Va Recuerden evadir, evadir De esto se trata este boss Vamos Bueno, una más Creo que con esa ya va a tener Ahí está Fácil Se empieza a llenar de bolas En todo el maldito cuerpo Y va a proceder a explotar Explota Ahí está Vemos como sus retos Se convulsionan en el piso Y tomamos nuestra pieza de corazón Un contenedor de corazón Y vamos hacia La salida Y vemos que ahí está la pisa de ruto ¿Qué nos dice? Tú llegas tarde ¿Por qué has tardado tanto? Eres un inútil Eres un inútil tú Me sentía sola Eso es tan solo Pero tan solo un poco Si soy un inútil ¿Para qué me estás hablando? Maldita princesa ruto de forme Te odio Te odio Entonces bueno Vamos a convertirnos A grande Pero posteriormente Vamos a obtener un par de cosas Pero pues bueno ¿Ok? ¡A la mierda! Se cae Link Y la verdad yo haría lo mismo Si estuviera frente a una princesa de forme Creo que también me asustaría bastante Así que no lo culpen A ver Creo que la calidad de la cámara Está grabando un poco mejor esta vez Ojalá les guste Tú eres genial Mucho mejor de lo que creía Bueno en realidad solo un poco En fin Como me has salvado Supongo que tengo que recompensarte ¿Qué quieres? Dímelo ¿Quiero la piedra espiritual? Nada, nada No yo quiero la piedra espiritual ¿Te refieres a la piedra espiritual de agua? ¿El zafiro? Cuando mi madre me lo entregó Dijo que solo debía dárselo a mi futuro esposo Es como un anillo de compromiso ¿De acuerdo? Te dará Te dará mi más preciado tesoro El zafiro zora ¿Ok? Nos va a dar su tesorito Su tesorito entre comillas Porque el otro no lo quiere dar Cuando sea más grande Pero nosotros no vamos a querer ¿Ok? No sé para qué Tiene que nadar hacia atrás No lo podía dar en la mano Y ya Siempre tiene que ser la presentación chota Dale me gusta Si estás viendo el lente de mi cámara Frente de la pantalla Ya saben que si le está gustando esta serie Dale me gusta Coméntela y compártela Para que un poco de más gente La pueda conocer Y así pueda traer episodios más rápido Su más preciado tesoro No sabes bien a qué se refiere Pero ya tienes Las tres piedras espirituales Ve a ver a la princesa Zelda ¿Ok? Pero no se lo digas a mi padre ¿Ok? Entonces ya hemos recibido La piedra espiritual de la princesa Ruto Eso quiere decir Que estamos comprometidos con ella ¿Nos vamos a casar con un pescado? ¿Qué mierda? Pero pues bueno Aquí lo que tenemos que hacer Es ir hacia con la princesa Zelda Pero Vamos a ir aquí adelante Para Encontrarnos una granada Que nos va a ir Dar la piedra de Farore Es una piedra verde De las tres que hay Es la piedra de Farore La piedra de Fuego Y una piedra azul Que nos da una especie De escudo de rubí Pero el escudo de rubí Se agarra un poco más grande Como De hecho es al final En el templo de De la tierra Así le llamo yo Entonces Se agarra al final Y también el otro Lo podemos obtener A un lado del castillo Cuando somos pequeños Pero de momento No lo vamos a tomar No es muy necesario Ok ya me equivoqué Con la canción Esa era la de Pona creo Bueno vamos con la Canción de la familia real Perfecto Disculpe por los dos Me quedo algo de enfermedad Todavía Aquí va a salir Laura Bozzo Que pase el desgraciado Ok Pervierte a los niños Que están viendo el video Vamos Laura Bozzo Bienvenido Riserbeck Soy la granada de la magia Voy a concederte Un hechizo mágico Acéptalo por favor Perfecto Dámelo Ahora nos va a dar aire En forma de magia Nos va a dar una piedra Ahora si nos va a dar Algo material Perfecto Ahí está Obtienes el viento de Farore No es la piedra de Farore Ok para que sirve El viento de Farore Este Es para que no nos perdamos En los templos Por ejemplo Empiezas en un templo O en una mazmorra Y tu dejas el viento de Farore En el principio Y cuando tu quieras Volver al principio Activas el viento de Farore Y automáticamente Te lleva a esa parte No es de gran utilidad Porque realmente Pues yo no me pierdo En los templos Pero pues puede haber Personas que si Entonces Puede que a ustedes Si les sirva Vamos a nadar un poquito Un poquitito Para salir de este Inmenso mar Ahí vamos al señor Habu Habu Muy feliz Nos hemos deshecho Del parásito Que tiene en el estómago Ok No estoy siguiendo la canción Nada Nada Link Perfecto Ahora vamos a salir De toda esta mierda Eh Miren Ahora no voy a ir Por la piedra de fuego Ni por piezas de corazón Pienso hacer un capítulo final Cuando termine el juego Donde consiga Todas las piedras de corazón Y donde consiga La mayoría De los ítems secundarios ¿Para qué esto? Bueno Para las personas Que quieran ver la guía Y quieran encontrar Todas las piezas de corazón Para que solo una parte Puedan ver Todas las piezas de corazón Y así se les complique menos Porque sería un poco Más difícil Que estar viendo Parte por parte Para querer conseguir Una sola pieza ¿No? También hay un secreto Que no muchos saben Eh Es un anzuelo Que se llama Seeking Lure Que se consigue En el juego de la pesca Se consigue en tres lugares Si mal no recuerdo Se consigue Entre el pequeño riachuelo Donde empieza a salir el agua Entre un pedazo de tronco Muy grande Que está dentro del agua Y entre unas piedras Donde hay unos palitos de bambú Este anzuelo Seeking Lure Nos sirve para pescar Un pesque Llamado Higher Lodge Y ese Higher Lodge Pesa alrededor de 150 pounds O 200 No recuerdo Pero no es un pes normal Es como un estilo Anguila Grandísima Del tamaño de Link De color rojo Este Yo de niño pensaba Que cuando Capturábamos ese Seeking Lure Nos iban a dar Un Aparte del Golden Skull Que es una O Golden Skull No sé cómo se pronuncia Es la piedra Que nos ayudara A sumergirnos más tiempo Bueno yo pensaba Que nos daban una Más grande Para sumergirnos Más segundos en el agua Pero no Cuando entregamos Ese maldito pez El Irule Lodge Nos dan 50 rupias Solo 50 rupias Y luego Cuando vemos En la pesca Perdón Perdón Vemos en la pecera Donde está el récord De los peces pescados Más grandes Dice Irule Lodge Sale un pez normal Y dice Los Pounds Y dice Este premio no vale Porque fue pescado Con un anzuelo Ilegal Entonces toda la mierda Bueno dejando de divagar Llegamos al castillo Y aquí se viene La cosa más chingona Y localina Es cuando Link Enfrenta directamente A Ganondorf Como tal Fue cuando lo soñó Cuando Apenas Había empezado A comenzar su aventura Cuando era un pequeño Kokiri Ahora se hace Todo realidad Y empieza A bajar el puente Viene Zelda Por un Y viene Un caballo Que viene Cabalgando Un Sheikah Aventó Aventó la cabrina Ahí aventó La cabrina Del tiempo Y cayó Hacia el agua Perfecto A la mierda Ahí vemos A Ganondorf Pero al contrario Cuando la encontramos Por primera vez En el sueño El Link No somos tan novatos Ahora tenemos Un escudo Una espada Y bastantes Conocimientos En el juego No La he perdido Eh Tú Oye niño Seguro que no has visto El caballo blanco Que acaba de pasar Por donde se ha ido Contesta Yo no te voy a decir nada Buen conche tu madre Así que crees Que puedes Protegerlas De mi Tienes agallas Muchacho Quieres enfrentarte A mi Que gracioso Me gusta tu actitud Pero te vas a ir A la mierda Con este poder Andate Me das lastima Enano Sabes con quien Te estas metiendo Soy Ganondorf Pronto seré El amo y señor Del mundo Ya se fue Después de amenazarnos De muerte Ok En estos tiempos No podíamos demandar Alguien por amenazo Pero Ahora tendremos Que cobrar justicia Con nuestra propia mano Bueno Link se queda pensante Y dice Hijo de toda tu pinche madre ¿Por qué me has hecho esto? Me has humillado Me voy a vengar Maldito Bueno Ahora vamos hacia Hacia el castillo Vamos a entrar Al templo del tiempo Para posteriormente Sacar la espada Muestra Pero Espera No fui por la carina Que pendejo Vamos a la carina primero Ahora si Ocarina Ocarina Por donde estas Aquí estas Ocarina Muy bien Esta es la carina del tiempo Perfecto Cinemática 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 Rizzerbeck Y esta melodía Y esta melodía Esta melodía Abre el portal Del tiempo I L R Y L R Ahí está Como saben A mi me gusta Entonar las melodías Con ritmo Así que vamos a ver Con ritmo Que van No con cumbias Perfecto Brilla la ocarina Has aprendido La canción Del tiempo Muy bien Rizzerbeck Toca esta melodía Frente al altar Del templo Del tiempo Perfecto Ahora si Vamos al altar Del templo Del tiempo Corriendo Y Link Se queda desconcertado Obviamente No todos los días Empiezas A ver cosas Que no existen Entremos Entremos Ahí está Entramos a la plaza Del mercado Donde siempre hay un desmadre Y mucho ruido Y perros Perros En absoluto Perros Demasiados perros Que hermoso Se ve el jardín Del templo Del tiempo Sería Muy mala idea Que alguien lo hiciera Mierda Entramos al templo Del tiempo Perfecto Vamos a tocar La canción Del tiempo Ya me equivoqué Vale mierda Vamos de nuevo Ahí está Excelente Pues bueno En esta parte Vamos a concluir La etapa De Link Pequeño Como ya había dicho Y vamos a convertirnos En Link Adulto Y voy a cambiar Las miniaturas De video Ahora en lugar De estar Link Pequeño Con una resultera Va a estar Link No sé Con un arco Con un clave O con la espada A ver Que se me ocurre Y bueno Las tres piedras Espirituales Toman su lugar En el altar Del tiempo Y la trifuerza Se ilumina Oh que melodía Mi infancia Ahí está Procedamos A desenvainar La espada Del tiempo Riserbeck Esa no es Sí Es el arma Legendaria Qué hermosa Se ve Esa espada La espada Maestra Perfecto Vamos a tomarla Somos unos niños Rebeldes Y vamos a tomar Aquí la espada Somos rebeldes Vamos a ver Ok Ahora van a ver Por qué Ganondorf No la puso Tan fácil Excelente Como sospechaba Tenía las llaves Del portal De tiempo Me condujiste A las puertas Del reino sagrado Te lo agradezco Mucho Mocoso Pendejo Me da gracia Riserbeck Despierta Riserbeck El elegido Oh soy el elegido Puta mamá Soy el elegido Ok Creo que soy el elegido Del tiempo Ahora tengo que hacer Cosas con valor Debo dejar de ser Un flojo Conseguir un trabajo Una esposa Y tener valores Bueno creo que Hasta aquí voy a dejar La parte Ya no voy a subir videos Ah no es cierto Que pendejada Bueno vamos a continuar Oh Oh es usted Es usted Juan Pablo II Soy raro Hace mucho tiempo Hicimos construir El templo Del tiempo Para proteger Ok Esta es la sala De los sabios El centro Del templo De la luz El templo De la luz Ubicado en el corazón Del mismo reino Sagrado Va a ser el último Bastión Que Gandor no ha podido Dominar Ok Espada maestra Es el arma purificadora Riserbeck No temas Mírate Perdón pero Como habla este tipo Y en serio Que si leo todo Voy a cortar el video Voy a cortar el video Voy a alargar el video Como vemos Ya somos todos unos adultos Mira Riserbeck Has crecido Ya eres un hombrecito La espada maestra Es el arma sagrada Que nunca debe Decaer en manos Dermal Solo Alguien merecedor Del título Héroe del tiempo Puede sacarla Del pedestal No obstante Eres demasiado joven Para eso Por eso Tu espíritu Ha quedado preservado Aquí durante 7 años Ahora que tienes Edad suficiente Ha llegado la hora De que despiertes Como el héroe del tiempo Comprendes tu destino Yeah my fuck Pero recuerda Aunque abriste El portal del tiempo Con buenas intenciones Gananos El rey guerrudo De los bandidos Logró penetrar El reino sagrado Robó la trifuerza Del tiempo De la luz Por eso Se convirtió En el rey malvado Su poder maldífico Mana desde los tiempos De Hyrule Y en tan solo 7 años Todo se ha plagado De monstruos Nota como mi poder Se habilita Hasta en el reino Sagrado Perfecto Incluso en la sala De los sabios Pero no hay esperanza El poder de los sabios No ha desaparecido Si el poder De todos los sabios Volvería a resurgir Los sellos de los sabios Podrían enviar El poder maléfico Al vacío Al reino Ganondorf Algo así Perdón por leer tan mal Yo soy Raru Uno de los sabios Y te amo Link No, no es cierto Y tu capacidad Para pelear junto A los sabios Te convierte En el héroe Del tiempo Eres el ejido De la espada maestra Mi espíritu Te acompañará Ahora debes encontrar A los demás sabios Y lograr una Y lograr Unir el poder Suyo Disculpen Disculpen Has conseguido El medallón de la luz El sabio Raru Te confiere su poder Perfecto Encuentre los demás sabios Y salva Hyrule Perfecto Confía en mi Yo te lo salvo Yo te los traigo Sanos y salvos Aquí al templo Templo Del tiempo Aparecemos de nuevo Ahora todos unos varones Y con patillas Y todo el pedo Con el cabello Un poco más largo Y más varoniles Con más músculos Reserve Que hemos vuelto Al templo del tiempo De verdad Ha pasado varios años Me temo que no podrás Algunas armas De las que tenías De niño Salgamos de aquí Ok Está bien Salgamos Oh Es Sheik 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 ¿Qué me vas a decir? Sheik Mira Oh Lin Voltea así Con tanto poder Te estaba esperando Héroe del tiempo Cuando el lado Cuando el mal Integre todo Desde el reino sagrado Surgirá una voz Y hará despertar Los sabios que moran Los sabios que moran En los cinco templos En un profundo bosque Sobre una alta montaña En un lago inmenso En una casa de la muerte Y dentro de la diosa de la arena Uno de los cinco sabios Uno de los sabios Espera que lo despierte En el templo del bosque Este sabio Es la chica que tú conoces Debido al poder manigno Que se ha apoderado del templo Es imposible oír la llamada Del reino sagrado Por desgracia Con el equipo que tienes Ahora no podrías entrar Al templo Pero si crees En mis hablar Diríjate a Kakariko ¿Lo has entendido Riserbeck? Y pues bueno amigos Aquí vamos a dejar el video Este sería la parte 10 Ya concluimos la etapa de niño Espero les haya gustado Si les haya gustado Comenten Dejen su me gusta Y compartan En alguna de sus redes sociales Que tengan muy buena semana Hasta luego chicos Bye